Más vamos, vamos a romper, no hay tiempo pa' perder, de la disco pa'l motel, más mala que Annabelle. Baila y todos le hacen coro, te dejo marcado como el sobro, no pierdo mi tiempo, hay sobro, todo me lo gasto, no ahorro. Más chica, más chica, más chica, turbo nitro en la máquina, siempre pa'lante, nunca pa' atrás, aquí estamos duros, somos global. Estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más. Estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más. Más chica, 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 más chica. Más chica, más chica, más chica, más chica, más chica, más chica, más chica. Caliente hasta en la nevera, en la cima sin escalera, la sensación de la favela, salió a romper frontera. Las mujeres como yo que no se pican, que de lejos se identifican, siempre están cuando las solicitan, a chica que yo soy tu chica. Representa tu bandera, mi música no es la era, a mí me dan play donde sea, machuca que estás que te quema. Estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más. Estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más. Más chica, 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 más chica. Dale lenta, el golpe avisa, mi no conoce Julissa, vengo con la buena vibra, con J Balvin, con Anita. Más chica, más chica, más chica, más chica, turmo nitro en la máquina, estamos en vivo mami, ya tú sabes, que hubo dale vamos a machuca. Más chica, 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 más chica. Machica, 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 Machica Jake Balvin, Sionna Anita Arubo Corzón, Buenero One Love Arubo Corzón, Buenero